Honorable Asamblea, me dirijo a ustedes, al pueblo de México, desde la más alta tribuna de este país, para expresarles que desde este partido, el Partido Verde Ecologista de México, estamos a favor de la construcción de la paz y la seguridad en nuestra nación. Es por eso que vamos a favor de hacer realidad el mandato popular que nos fue conferido este pasado 2 de junio. Por eso le debemos al pueblo de México esta reforma y otras más que están por pasar. A favor de trasladar la confianza que el pueblo de México le tiene a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional en acciones legislativas concretas que logren su consolidación institucional. Dejen de mentir, dejen de engañar, dejen de simular. Escucho que hablan de una supuesta militarización, pero al parecer no confían en los militares de México, ni en la Secretaría de la Defensa Nacional. Les faltan al respeto, cuando lo único que los militares les han pedido y cuando fueron gobierno fue contar con un marco jurídico que pudiera respaldar su actuación. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que les dieron? Los engañaron, enviándolos a la guerra contra el narco sin un marco jurídico a los que le protegieran y los dejaron siempre a la deriva. Nosotros, sí, nosotros confiamos, respetamos y creemos en nuestras Fuerzas Armadas, por lo que estamos otorgándoles respaldo a través de una certeza jurídica y legislación que les dé un soporte constitucional en su actuación. Al parecer, no les ha quedado claro que los mexicanos confían plenamente en nuestras Fuerzas Armadas, con un 85% de aprobación en promedio. En este gobierno, el recurso destinado a la seguridad pública en el país ha sido mayor que en todos los tiempos, con tres fondos federales y distribución de más de 33 mil millones que han estado para los estados y municipios. Fofix, mil setenta y nueve millones de pesos para municipios, un aumento de setenta y nueve millones de pesos respecto al dos mil veintitrés. El Fafs, a los gobiernos estatales, nueve mil doscientos diez millones de pesos para entidades federativas, un aumento de cuatrocientos veinticuatro millones de pesos respecto al dos mil veintitrés. El Fafs, el fortamón, a todos los municipios del país, veintitrés mil cuatrocientos noventa y ocho millones de pesos que representa un veinte por ciento en el total de dicho fondo, porque por ley se procurará ejercer la seguridad pública para todos los municipios. Y me refiero a todos los municipios en un aumento de setecientos veintiocho millones de pesos respecto al dos mil veintitrés. Es nuestro deber contribuir al proceso de transformación en el fortalecimiento del Estado mexicano a través de un marco jurídico que respete el actuar de la Guardia Nacional, garantizando a quienes nos debemos seguridad y paz a ti, a ti, mexicana y mexicano que se merecen alegría, paz, amor en nuestro país que es México. Es por eso que con un alto grado de responsabilidad asumida en tanto a la Guardia Nacional, donde distribuidos en más de doscientas sesenta y seis regiones en todo el país, se tienen desplegados a ciento treinta mil elementos de la Guardia Nacional con una construcción de más de cuatrocientos cuarteles en operación y que llegarán a quinientos treinta y nueve. Díganme ustedes si no es una gran hazaña. Cien cuarteles por año. Eso es nuestro ejército mexicano, a quienes tenemos un alto honor, pero sobre todo un orgullo de identidad y pertenencia. Por lo tanto, otorgamos la facultad expresa al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior, precisar que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública al servicio de las y los mexicanos. Con este dictamen se fortalece su competencia, su marco operativo mediante los elementos de procedencia, disciplina militar, con una formación policial profesional y lo dejamos en claro, con una policía profesional, pero con disciplina militar que se requiere en este momento. Es por eso que convencidos en que la Secretaría de la Defensa Nacional es el espacio idóneo para que la Guardia Nacional se desarrolle y se consolide como una noble y fuerte institución de seguridad respetada, porque con esfuerzo, disciplina, honor, lealtad y valor trabajaremos en generación de generación porque esa institución es de prestigio a nivel mundial. Les manifestamos a nuestras fuerzas armadas, cuentan con nuestro respaldo, con nuestro respeto, con nuestro compromiso, porque sabemos que ustedes trabajan en favor de la patria, pero también en favor de los mexicanos. Es cuanto, presidente.